¡Apendrito! ¡Apendrito! ¡Esa vuelta! ¡Oh, te amé, quiéreme, por favor yo te lo pido Porque el hoyo hiere menos, hiere menos que el olvido Porque el hoyo hiere menos, hiere menos que el olvido ¡Dos, dos, dos! ¡Apendrito! ¡Apendrito! ¡Sí, sí! ¡A la vuelta! ¡Oh, te amé, quiéreme, por favor yo te lo pido Porque el hoyo hiere menos, hiere menos que el olvido Porque el hoyo hiere menos, hiere menos que el olvido Quiero ser tu alegría menos que el olvido ¡No! ¡Suscríbete y emult liga! ¡I sigatro! ¡Sí, sí! ¡Va la vuelta! ¡Va la vuelta! ¡No! 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 Gracias por ver el video.